Y bueno amigos sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanez El canal deportivo más activo de todo Honduras como ustedes ya lo saben Primero que todo antes de comenzar con este video Permítame mandarle los saludos a las personas que están apoyando comentando en los videos Así que un tremendo saludo para Jordan23 Otro saludo para Didier Amaya Y el último saludo es para Joni Ramos Si ustedes quieren ganarse un tremendo saludo en este video No olviden dejarlo en la caja de comentarios para que se lo puedan ganar Así que amigos dicho todo esto comencemos con este video Bueno amigos antes de comenzar con la primera información deportiva Les pediré que dejen una taza de like en este video Todos los que son fieles seguidores de este lindo canal Recuerden además que estamos realizando un sorteo Y si tu quieres participar tienes que reventar a fuego ese botón de like Para que ya estés participando en ese sorteo de 50 dólares Que vamos a realizar a los 59 mil suscriptores Así que amigos ahora si comenzando hablando de la primera información deportiva Hablaremos acerca de Wilmer Cris Santo Recordamos que este jugador ya prácticamente está a las afueras de los equipos grandes de la Liga Nacional Ya que ahora está jugando para el equipo de sus amores Ese equipo que lo dio a conocer como lo es el Victoria Pero bueno todos sabemos que Wilmer Cris Santo no es titular en el equipo del Victoria Y por eso en esta ocasión está dando unas declaraciones para reconocer Algunos errores, algunas cosas que se dijeron en el pasado para aclarar la situación Ya que Wilmer Cris Santo se quedó con el corazón de todos los aficionados del Motagua Gracias a su carisma y su entrega en cada uno de los partidos Siendo importante la consecución de los 5 títulos de la Liga Nacional El lateral derecho estuvo en un spey en Twitter El lateral derecho estuvo en un spey en Twitter en el blog del ciclón Donde aclaró la famosa frase que rondó los medios que ni por un millón ficharía por el Olimpia Entonces en esta ocasión Wilmer Cris Santo dio el contexto con lo que pasó en ese momento Y que la verdad él no lo dijo de la manera como lo pintaron los medios en ese momento Ya que Wilmer Cris Santo lo aclara con las siguientes palabras La verdad que en ese momento fue algo incómodo para mí Porque estás hablando de una institución grande como el Motagua Y me llamó un periodista La pregunta vale más que tenía testigo Que era su señora, su esposa Luego me dijo a mí que si por un millón me iría a la Olimpia Y yo le respondí que mi primera opción era Motagua Porque me había quedado sin contrato Y veníamos de salir campeones Aclaró con esto que nunca dijo que ni por un millón ficharía por el Olimpia Sino que siempre dejó claro que él solamente dijo que el Motagua era su prioridad en esos momentos Y que ningún equipo que le ofreciera más que Motagua se iba a ir Entonces por esa razón estábamos viendo que Wilmer Cris Santo pues estaba bastante molesto Con lo que la gente con los medios estaban resaltando mucho ruido Con respecto a que él rechazó un millón de parte del Olimpia Entonces amigos aquí está la aclaración Y que más por parte de Wilmer Cris Santo sea el indicado para aclarar esta situación Ahora pasamos al siguiente team En esta ocasión pasamos al romántico Romer Kioto Y pues volvemos al pasado Donde a Romer Kioto se le rompió el corazón con una presentadora de televisión Que se llama Alejandra Rubio Todos conocemos ese caso cuando fue bateado por Alejandra Rubio Que Romer Kioto pues en ese momento fue objeto de muchos memes Por parte de muchísimas personas en Honduras Y bueno vuelven los fantasmas de Romer Kioto en este año Ya que después de esa controversia lanzada en el 2020 Romer Kioto pues sigue siendo noticia En esta ocasión tras que la presentadora de televisión Rompió el silencio en el programa de Lilo Dando los detalles de que nunca antes contado sobre la relación que pudo llegar a tener Con el romántico del CF Montreal Lo que pasa amigos es que todos sabemos lo que pasó en esta controversia Pero Alejandra Rubio respondió ciertas palabras con respecto a lo que le preguntaron en esa entrevista Diciendo de que no sabe por qué lo persiguen los morenos Comenzó diciendo cuando le consultaron inicialmente por el romántico Kioto Luego le dice hubo algo entre ustedes dos En su momento dice que algún par de texto Para serle muy sincera Ella se refirió con respecto de que dice que no es el tipo de hombre de ella Ya que a ella no le gustan los deportistas Y al romántico todos sabemos que es un jugador o es un deportista Entonces ese fue prácticamente el declive de cual Alejandra no quiso aceptarle nada más a Romer Kioto Y luego se refirió diciendo de que Romer Kioto pues al saber de que ella no le estaba dando mucha entrada Él se tornó un poco más cortante con ella Ya que ella nunca le tiró derecha para que él le siguiera mandando mensajes como lo hacía en aquellos momentos Entonces Alejandra Rubio dice que a ella no le parece ni feo ni guapo Lo que pasa es que es que el romántico no era su biotipo favorito Ya que a los deportistas no le gusta A ella le gustan los empresarios Entre otras cosas que declaró en esa entrevista Así que amigos vuelven las pesadillas de Romer Kioto Claro que sí Pero bueno el romántico la está rompiendo en el Montreal Y yo creo que es lo que más importante y lo que más atención tenemos que poner Y les traigo este tema porque yo sé que a ustedes les llaman la atención Pero lo que hay que enfocarse es que el jugador hondureño está destacando en tierras norteamericanas Donde esperamos que el romántico siga destacando en el fútbol hondureño Ahora pasamos a un tema bastante llamativo Y es que el Cádiz debutó en la temporada con una derrota 0 a 1 ante la Real Sociedad En el Estadio Nueva Mirandilla Trayendo esos recuerdos negativos del curso anterior En la cual se salvaron hasta el último partido Pero bueno no todo es negativo Ya que el hondureño antes de Luzano se encontraba en el partido Disputando minutos con el equipo del Cádiz CF Y la verdad amigo me llamó mucho la atención Ya que en varias jugadas que tuvo Antony Luzano La que más destacó fue en los primeros minutos del encuentro Ya que el Choco Luzano pudo anotar uno de sus mejores goles en la primera división española Pero al parecer se quedó sin batería, se quedó sin gas Y no pudo pegarle con potencia para vencer al portero Alex Ramiro Que le sacó ese tiro donde pensábamos que iba a ser un tremendo golazo del hondureño Antony Luzano En el artículo hondureño corrió desde el centro del campo Llevándose a todos los rivales en paralelo Entrando en el área y definiendo sin poder anotar La jugada es muy estilo de Kylian Mbappé Donde muchos españoles lo compararon con esta razón Ya que la jugada, todos sabemos que Mbappé es un jugador bastante potente Que recurre a la velocidad, que recurre a su potencia Y bueno, Luzano pues hizo una jugada parecida a la que hace Kylian Mbappé Obviamente estamos comparando jugadores totalmente distintos Pero bueno, Luzano tiene potencia y tiene corrida Que no puede pasar desapercibida Ya que en este video que les voy a poner a continuación Pueden apreciar la tremenda jugada del Choco Luzano Pues bueno amigos, ya disfrutamos de esa jugada increíble de Luzano Esperamos que esa temporada sea de muchas alegrías para el hondureño Que sigue jugando en la Liga Española Y que para mí es de los pocos jugadores hondureños Que están en la élite del fútbol mundial Ahora pasamos al siguiente tema amigos Y en esta ocasión hablaremos sobre el tema del momento En la Olimpia amigos, el día de jueves se va a enfrentar Al Municipal de Guatemala Pero amigos, este partido se está calentando antes, mucho antes Ya que Pedro Troble asegura que el Olimpia buscará dar el golpe de autoridad En la ida ante el Municipal en la Liga de CONCACAF Ya que dice que es vital ganar allá para poder pasar a la siguiente ronda El entrenador argentino del Olimpia dio declaraciones Ante enfrentar al Municipal en los octavos de final de la Liga de CONCACAF Y todos sabemos que este partido va a ser uno de los más importantes del Olimpia En cuanto a la temporada Y Pedro Troble habló antes de partir a San Pedro Sula Para descansar en la ciudad industrial Y el martes viajar a Guatemala para enfrentar al Municipal En los octavos de final de la Liga de CONCACAF El estratega argentino se refirió a varios temas Sobre la competición internacional Y su deseo de ganarla Y lo que deben hacer para dar un golpe de autoridad En el partido de ida Además Troble aseguró que cuenta con 23 jugadores para el encuentro Solo Elvin Casildo y Jan Maciel No son parte de la delegación para viajar a Guatemala Y bueno, son dos bajas importantes para el equipo olimpista Ya que Elvin Casildo es uno de los defensas centrales Que tanto como puede ser titular o puede ser banca Es muy importante tener un defensa central de la calidad de Elvin Casildo En el caso de Jan Maciel Todos sabemos la calidad que tiene Y que lastimosamente todavía no la ha puesto en práctica en el fútbol hondureño Ojalá que agarre confianza Porque ya la vimos en la pretemporada Donde demostró mucha calidad Y bueno, acerca del partido Y acerca de la CONCACAFli Las palabras de Pedro Troble fueron las siguientes Si, para mi no solamente es ahora La ha sido siempre y también la COCA Champions De la misma manera que nosotros tenemos esa idea Está La Juela, Zapri, Samotawa Todos Entonces no solo somos nosotros Tengo claro lo que quiero Pero sé que compito con rivales del mismo nivel Te puede ir bien o mal Para eso estamos preparados Y vamos a intentar ganar Que es lo que nos corresponde Y bueno, ya sabemos que se está calentando este partido Previo al partido del jueves Y bueno, ya sabemos que las declaraciones que dijo el entrenador de Municipal Respetando mucho la Olimpia Pero también siendo claro que tiene que ganar de local Para poder aspirar a la siguiente ronda Así que amigos, va a ser un partido bastante lindo En los cuales estaremos en directo para todos ustedes Así que estén pendientes desde el día de mañana Que también estaremos en directo con el Motagua Y el día jueves en directo en ese partido Del Olimpia contra Municipal Así que amigos, yo con esto concluí el video de hoy Espero que te lo hayas pasado de lo mejor No olvides dejar tu hermoso like en este video Compartirlo con tu amigo que le guste este tipo de contenido Y bueno, yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!